Es emocionante, por lo de la enfermedad, tuve dos veces me operaron de cáncer. La primera vez fue hace como 10 años, no volvimos al médico y me salió en otro lado. Gracias al doctor Pini, que fue el que lo descubrió, y al doctor Pinto, que fue el que me operó, y al oncólogo Arenilla, que lo puedo seguir contando, y me siento en perfectas condiciones. ¿Y este momento para usted, la banda que ha tocado para usted? Es impresionante, lo que menos pensaba iba a estar la banda, pero es emocionante. Va mucho en el carácter de uno, que no se deprima, porque yo seguía haciendo la vida normal. Cuando me hicieron quimio y todo, hay algunos problemas que surgen, sí, pero no son de que no se pueden superar. Lo más grave fue cuando me hicieron la operación, pero estirparon todo y quedé en perfecto estado. Y ya llevo unos cuantos años y estoy dado de alta, porque me siguieron haciendo por la edad, porque yo he fumado mucho. En los pulmones me salían manchas negras, entonces tenían miedo de que se me transmitiera ahí, pero no, no pasó nada. Ando bien, gracias a Dios. Aunque tengan algún problemita, que no tienen que desesperarse, porque todo pasa. Yo después que me operaron del cáncer, me operaron de cambiar una válvula de corazón. Así que, ¿qué? Tan mal no querido. ¿Y su pasatiempo? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Cómo es su vida hoy? Camino, salgo. Me gusta salir a comer. Como todo. La campana número 14, así que estamos más que felices todos por estar. Y aparte que el acompañamiento de la gente, así que queremos que se sumen más y queremos que suenen más las campanas.